Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical La liturgia de este día nos invita a recordar la importancia de alimentar y fortalecer nuestra fe que es un don de Dios Pidamosle al Señor en esta celebración que nos aumente la fe en Él Nos ponemos de pie para recibir a quien preside Música Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a las montañas Muévete, muévete Tú le dirías a las montañas Muévete, muévete En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Con todos ustedes Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos a celebrar la Eucaristía Bienvenidos los hermanos televidentes Que se unen espiritualmente a esta Eucaristía dominical En este domingo 27 del tiempo ordinario Nosotros vamos a pedir al Señor que nuestra fe se fortalezca fruto de escuchar la palabra Y de alimentarse con el pan de vida Vamos entonces primeramente para poder celebrar con fruto Cerrar nuestros ojos Y reconocer nuestra fragilidad Fortalecernos con el arrepentimiento Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, por tu inmensa bondad Te pedimos que tengas piedad Señor ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo ten piedad, ten piedad Señor ten piedad, Señor ten piedad Señor ten piedad, Señor ten piedad Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amamos Señor te alabamos, Señor te bendecimos Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria Tú eres el Cordero que quitas el pecado Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amamos Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que con amor generoso desborda los méritos Y deseos de los que te suplican Derrama sobre nosotros tu mistericordia Para que libre nuestra conciencia de toda inquietud Y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Sentamos para escuchar la palabra Hay momentos en la vida en los que parece que Dios no nos escucha Aún así debemos tener fe y esperanza de que Él nos ayuda a salir adelante Escuchemos Lectura de la profecía de Abacuc ¿Hasta cuándo clamaré Señor sin que me escuches? ¿Te gritaré violencia sin que me salves? ¿Por qué me haces ver desgracias? ¿Me muestras trabajos, violencias y catástrofes? ¿Surgen luchas? ¿Se alzan contiendas? El Señor me respondió así Escribe la visión Grábala en tablillas De modo de que se lea de corrido La visión espera su momento Se acerca su término y no fallará Si tarda espera Porque ha de llegar sin retrasarse El injusto tiene el alma hinchada Pero el justo vivirá por su fe Palabra de Dios Y alabamos Señor Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia Dándole gracias, aclamándolo con cantos Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Entrad, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón Como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto mis obras Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón San Pablo nos pide reavivar el Espíritu recibido en nuestro bautismo Y luchar por el Evangelio que la Iglesia nos ha entregado Él nos invita a ser valientes Ya que Dios nos ha dado un Espíritu fuerte Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Reaviva el don de Dios Que recibiste cuando te impuse las manos Porque Dios no nos ha dado un Espíritu cobarde Sino un Espíritu de energía Amor y buen juicio No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Y de mí, su prisionero Toma parte en los duros trabajos del Evangelio Según la fuerza de Dios Ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensatas Y vive con fe y amor en Cristo Jesús Guarda este precioso depósito Con la ayuda del Espíritu Santo Que habita en nosotros Palabra de Dios Palabra de Dios La palabra del Señor permanece para siempre Y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos El texto que escucharemos a continuación Nos habla de la fe como un don gratuito Por eso hay que pedirla Como los apóstoles Y actuar conforme a esa fe La fe es capaz de arrancar montañas Ya que todo es posible para el que cree Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Música Aleluya 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 Tu palabra es la verdad La vida y el amor Aleluya 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 Tu palabra es la verdad La vida y el amor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo los apóstoles le pidieron al Señor Aumentanos la fe El Señor contestó Si tuvieran fe como un granito de mostaza Dirían a esa morera, arráncate de raíz Y plántate en el mar Y les obedecería Suponga que un criado suyo Trabaja como labrador y como pastor Cuando vuelve del campo ¿Quién de ustedes le dice enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le dirán prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo Y después comerás y beberás tú? ¿Tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes Cuando hayan hecho todo lo mandado digan Somos unos pobres siervos Hemos hecho lo que teníamos que hacer Palabra del Señor Palabra del Señor Siéntense mis hermanos Bien hoy Estamos hablando del tema de la fe Hoy se le pide al Señor No sé que estarían pasando los apóstoles en ese momento Pero es algo que deberíamos aprender a hacer nosotros también a pedir La fe es cierto que es un don Pero además de un don Que iniciativa La iniciativa de Dios viene Es el regalo de la fe Pero también viene la colaboración Ese espíritu de ánimo Con el que tenemos que responder Dios no nos va a meter una inyección Para que nosotros caminemos Si no nos da el don de la fe Y nosotros tenemos que colaborar con él Y poner todo lo que Dios da Al servicio de él y de los demás Aumentanos la fe Ojalá nosotros pudiésemos estar diciendo esto constantemente Cuando uno tiene un problema Sería muy bueno decir esto ¿Por qué? Porque a veces uno cree que los problemas Son más grandes que Dios O más grandes que la fe De lo que uno puede hacer con la fe Y por eso es importante decirle al Señor Aumentame la fe Jesús dijo Ante la respuesta Nos dijo Si le voy a aumentar la fe ¿Por qué? Porque ya la tienen Ya tienen la fe Nosotros también la tenemos Hemos recibido la fe por el bautismo Ahora vamos a hacer uso de ese bautismo Vamos a hacer uso de esa fuerza Que da la fe que se recibe por medio del bautismo Porque si tuvieran fe La fuerza de fe Nada más queda un granito de mostaza Le dirían a este árbol Muévete Esta fuerza Nos está explicando a nosotros Esa capacidad que tiene la fe De hacer obras grandes Pero de adentro hacia afuera Es importante entender esto Porque la fe Primero Hay tres dimensiones de fe Esta es la primera dimensión de fe Que es la de aceptar Así como es un don la fe Yo acepto la fe Yo creo en Dios Yo digo Si creo en Dios Si acojo Todos los misterios de la fe O sea que fe Se puede decir En un aspecto Que puede decir Que yo acojo Todo lo que Dios tenga Para decirme Todo lo que Dios tenga Para enseñarme El credo Lo acepto Acepto todos los postulados De la fe Eso es también Una primera dimensión De la fe Acogerla Después viene Una segunda dimensión De la fe Que es la fe Que es respuesta La fidelidad Fe como fidelidad Esa fe Que te hace a ti Confiar tanto en Dios Que te hace Permanecer fiel a Él En todo Eso es tener fe También Cuando el Señor Te pide algo Que tú no te imaginabas Que podía Que podía pedirte Y tú dices Bueno lo haré En tu nombre Señor Porque me lo pides Y soy fiel Porque tengo fe Esa fidelidad Que hizo que Abraham Pese capaz incluso De sacrificar a su hijo Esa capacidad Que tiene uno De decir Lo que tú digas Eso haré Y lo que tú quieras Que yo corte Lo cortaré Por eso Ante la tentación Hace falta Confiar en el Señor Y decir Esa fe Que le permite A uno Permanecer fiel En medio de la tentación Cuando hay un acto De corrupción Alrededor de uno Cuando quieren Sobornar a uno Cuando quieren Incitarle a uno A hacer algo malo Uno puede decir No, no lo haré Y eso es fe ¿Por qué? Porque yo tengo fe En mi Dios No necesito eso Yo confío en Él No necesito Esa tentación No necesito Ese dinero Mal habido No necesito Ese placer O esa realidad Para yo Vivir en plenitud Y eso es una segunda dimensión De la fe Que es fidelidad Esa capacidad Después de que Dios Me ha dado la fe Ahora me permite a mí Responder Con fidelidad Y está la tercera dimensión De la fe Que es la fe Carismática Esa fe que es capaz De decirle al árbol Muévete de aquí Y se mueve Esa fe que es Necesita De un hombre fiel Porque acuérdense Que la fe carismática Significa que uno Desata el poder de Dios Pero ojo Que uno no desata Las intenciones Con las que hace las cosas Por ejemplo De la fe carismática Uno le puede decir Al monte Monte Muévete de aquí Pero para algo No para exhibicionismo Ni tampoco Como venganza La fe carismática Es la que dice Se sano en el nombre del Señor Y se sana al enfermo O uno es capaz De hacer un milagro O uno es capaz De hacer una obra Un signo Una señal Pero atención Que la fe carismática Requiere De un corazón fiel Acuérdense de Jesús Cuando iba a caminar A Jerusalén Y habían dos discípulos Que cuando no recibieron A Jesús Le dijeron ¿Quieres que oren al cielo Para que le caiga fuego A ese pueblo? Eso es una fe carismática Mal Con mal cimiento ¿Por qué? Porque no se pide Conforme al corazón de Dios La fe Que confía En el poder de Dios Tiene que confiar En las intenciones Del Dios Que mueve esa fe Yo no puedo pensar Que Dios quiere Que yo multiplique panes Para que ahora Me monte una panadería O que yo transforme El agua en vino Para desarrollar Y fundar una enoteca No es para eso No es para servirme De esto Es para aprender A confiar en Dios Y a ser fiel a Dios Y para que me salve Y la fe no me salva Cuando yo le digo a alguien Se sano en el nombre de Jesús Y se sana No En la fe Me salva Cuando Dios Que me dio la fe Me permite Ser fiel a Él Y los signos Son signos Que son Signos de alguien Que sirve a Dios Y que nadie puede creer Ser la gran cosa Por eso Hay gente que cree Que por eso Cuando Cuando hay señales Carismáticas Hay gente que confunde Y cree que esas son Signos de santidad Me acuerdo El padre Emiliano Un hombre que tenía Tanto carisma De sanación Y recuerdo Que en una de las visitas El obispo Que estaba impresionado Con los signos Que hacía El signo de sanación Que se manifestaba A través de él El obispo Impresionado Que juraba Que era un santo Y entonces Una le dice Pero usted no se preocupa Y de que Monseñor Y de la santidad Y le dijo De una manera O cosas Ay Monseñor Déjense de eso Que cuando uno se muere Le ponen el kilometraje En cero otra vez Así que no pasa nada Porque él Cuando uno está en vida El servir a Dios A través de señales No es otra cosa Que el signo De que uno está sirviendo A Dios Y uno que tiene que decir Antes esto Siervo inútil soy Tuve lo que tenía que hacer Y así se sentía Emiliano Cuando él Manifestaba Se manifestaba A través de él Un signo tan hermoso Como el carisma De sanación Y es importante Entenderlo así Porque si no Entonces uno confunde Y uno muchas veces Puede tener la tentación De confundir al creador Con la criatura Y quererse uno montar En el trono Que le toca a Dios O quererle coger la gloria Que le corresponde a Dios O uno ensobervecerse Llenarse de soberbia Creyendo que uno Porque es fiel Gran cosa Usted hizo lo que tenía que hacer Por eso Jesús Después de la De la explicación De la fe Si tuviera fe Como un grano de mostaza Ocurrirían grandes cosas Pero hace falta Que tú seas que Un siervo Y por eso Inmediatamente Después de la De la afirmación De que si tú le dijeras A esta montaña Que se monte O que se vaya para allá O que O que el árbol se mueva Después dice Que criado cuando llega Y aquí pone un ejemplo Muy interesante El dueño de la casa Y llega el criado Que estuvo Que estuvo trabajando Estuvo sirviendo En la En el En el Conuco O en el ganado Estuvo trabajando Para el Para el amo Y cuando llega Dice Y quien Quien amo ahora Cuando llegue Le va a decir Ven que te sirvo yo ahora No, no Usted simplemente hizo Lo que tenía que hacer Y así con Dios Así nadie puede creer Que porque yo hice Una cosita a Dios Ya me tienen que poner En un pedestal Ya me tienen que Dar un diploma Ya tienen que hacerme Un homenaje Ya tienen que decirme Y que el mismo Dios Tiene que venir a servirme a mi Quien ha dicho eso O sea Usted y yo Somos unos siervos inútiles Que solamente Podemos encontrar Plenitud Y podemos encontrar Contentura y alegría En el servir a el Pero eso no es motivo De orgullo Sino motivo De que nos han dado Un privilegio Sentido De que nos han dado Un privilegio Servir a Dios Es un privilegio Es un privilegio Nada más El hecho de estar Sirviéndole a Dios Y es un privilegio Si además Tengo la dicha De que Mi fe me permite Ser fiel a Él Y eso es simplemente Lo que tengo que hacer En eso consiste La santidad Los santos Consiste Los santos Son aquellos Que saben Que hicieron Lo que tienen que hacer Más nada No se les subió A la cabeza Nada Estaban en su sitio Estaban ubicados No se creían Dios Eran tremendos Transmisores De la presencia De Dios Eran testigos Incluso Dios Podía hacer milagros A través de ellos Grandes cosas Y sobre todo Gran fidelidad A Él Gran santidad Vivieron los santos Pero Simplemente Se llamaban siervos San Francisco Y así es el primero Que se consideraba Un siervo inútil Y cuando alguien Lo quería como elevar Lo quería encaramar Él simplemente Se echaba para abajo Y se acabó O sea No se creía la gran cosa Servir a Dios Es la llamada ¿Por qué? Porque hay otros siervos Que te invitan Encaramarte Y esos son los siervos De Los que Los valores De este mundo Que te invitan Que desde que tú Cantas bonito Tú eres el número uno Desde que usted Escribió bonito Usted El best seller Ganó un premio Caunado Lo que sea Si usted Es bonita Ganó Mi república dominicana Y así En el mundo Se te quiere encaramar Y ni siquiera Por algo Que tú Que tú Has hecho Sino por un atributo Que Dios te ha dado Y te encaraman Y tú te quieres El número uno El más inteligente El más bonito El más no sé qué Y te quieres Es la persona Que merece Todos los premios Y hay gente Que se ofende Cuando le dan el premio Es triste Porque en este mundo Hay la ambición De querer Ser reconocido Como el más grande Cuando uno sabe Que no lo es Uno sabe En el mundo De la fe Dios nos ayuda A tener Un buen Una buena ubicación De quienes somos nosotros Somos siervos De Dios Somos servidores De Dios Y Dios nos llamó Para poder participar De su gloria Y eso No lo va a poder Hacer nadie Que le sirve A este mundo Y nadie Lo puede hacer Aquí en este mundo Encarama Y que en ello Encuentra la gran Complacencia Hay una fricción Enorme El mundo de la fe No tiene nada que ver Con el mundo El mundo Se opone a la fe Y la quiere destruir Y quiere implantar Modos En como no se crea En donde la fe Puede ser erradicado El mundo Está intentando Que los jóvenes Vivan el sexo libre Que se olviden de Dios Que se olviden De su propia familia Que van a construir Que se olviden de todo El mundo Quiere educar A los hijos Para que sean Profundamente egoístas Y vivan simplemente Para el placer Y nada más El mundo Quiere educar A los universitarios Para que iban Para su profesión Y para que iban Simplemente Sin contar con Dios Porque Dios Es un estorbo Para los grandes Poderosos De este mundo Que tienen En sus empresas Viven De lo que son Los antivalores Viven del pecado Viven De la maldad Y de ellos Se surten Para vivir Y hacer de ellos Un negocio Por eso Nosotros tenemos Que entender Si tenemos fe Y es muy atractivo Yo conozco Muchas personas Que se sienten En el dilema Que se sienten En el dilema Que quieren tener fe Pero el mundo Les arrastra Que quieren acercarse A Dios Y quieren hacer más cosas Pero se olvidan De todo Se olvidan De todo Y por eso San Pablo Le pide En su carta Pide a Timoteo Reaviva el don Que recibiste Cultívalo Cultiva el don De la fe Eso no sale solo Eso no es como Una loción Una loción Que dicen Te van a echar Un ching de loción Y te va a crecer El cabello No es así La fe es algo Que se cultiva Que se trabaja No sale sola Nadie tiene fe Porque le pusieron Una pastilla Tomó una pastilla Para la fe Porque la fe No es eso La fe No es biología La fe Es el regalo De aprender A entender Para qué está La biología De uno Y hacia dónde va Y ese es el don De la fe El don de la fe Es el que te permite A ti Valorar tanto Lo que Dios ha hecho Por ti Que no vas a descuidar Nunca La relación Que viene Fruto de eso Y por eso San Pablo le pide A este Que lo ha ordenado Le hizo Reaviva el don Que recibiste Por la imposición De mis manos Aquí definitivamente Da la impresión A punta De que Pablo Ordenó Constituyó Ministro A Timoteo Y los ministros Son los primeros Que tienen que estar Constantemente Cultivando la fe Porque ni un sacerdote Se escapa de eso Ni un obispo Nadie Que deje de cultivar La fe La fe Le va a seguir sola Como si fuera Una hierba Una mala hierba Que está en un jardín Que se mantiene Así No es así La fe Es una joya Que se trabaja La fe Es un jardín Que se poda Todos los días La fe Es un plato Exquisito Que se trabaja Poco a poco Para ser horneado En el amor de Dios La fe Es un regalo De Dios Para mí Para que yo le dé a él También mi regalo Él me regala La capacidad de creer Para que yo Le devuelva Esa capacidad de creer En buenas obras Y en hermosura En el modo de vivir De modo que le glorifico A él En todo cuanto hago En todo cuanto vivo Eso es la fe Por eso la fe Tiene esa doble dimensión Y hay mucha gente Que me pregunta Pero la fe ¿Viene de Dios O es de uno? Pues las dos cosas Porque la iniciativa De creer Es de un don Que viene de lo alto Fruto del nacer De nuevo Por el bautismo Que recibimos Cuando hay un bautizado Le dices ¿Cómo te llamas? Fulano ¿Y qué pides a la iglesia? La fe Porque el bautismo Acarrea ese don Que no podríamos tener Si no fuera Que viniera de Dios Nadie viene hacia mí Si no lo atrae el Padre Nadie puede Acercarse a Jesús Y creer en Él Si no es Que lo atrajo el Padre Fruto de un don Que viene de Él Ahora No es solamente Un don de Él Porque si es un solo don de Él Entonces no es una fe Sino que lo agarraron Y lo trajeron Obligado No fue obligado Sino que La fe me alcanzó Y ahora yo acojo Ese regalo Y correspondo a Él Acercándome Fruto del don Que Dios me ha dado Y esa es la fe Y esa es la fe Que tengo que cultivar Como Pablo Le pide a Timoteo Y como Dios Nos pide a nosotros Día tras día Manteniéndonos Firme en esa fe En ese buen obrar En ese buen ánimo La fe Es la que nosotros Tenemos que aprender A despertar En momentos De zozobra De dificultad Cuando Cuando los problemas Nos abruman La verdad Pregunta es ¿Dónde está vuestra fe? Es lo que pregunta Jesús ¿Dónde está la confianza? Vienen Están montados En la barca Y de repente Pero está el maestro ahí ¿Por qué hay que temer Con el Señor De señores allí? Pero temieron Le faltó la fe Y Jesús Le reclama ¿Dónde está la fe de ustedes? Hombres de poca fe Oligopistoy Entonces Hombres de poquita fe Y dice Él Que tan poquita Ahora Que en este ejemplo Nos dice Si la tuviéramos solamente Como un granito de mostaza Imagínense lo que pasaría Entonces ¿De qué tamaño era de la fe De lo que estaba encaramado En ese barco? Porque se nos va Si no la cultivamos Ellos vieron todas las señales Ellos vieron todas las señales Como dijimos en el Salmo Aunque habían visto mis obras Aunque habían visto mis obras Ellos me tentaron Y me pusieron a prueba O sea Los apóstoles Vieron las obras de Jesús Vieron el El agua Convertirse en vino Vieron el pan multiplicarse Vieron el enfermo caminar Vieron al paralítico Vieron al muerto Levantarse Pero cuando vieron la barca Temieron Entonces Aquí viene el punto De que una cosa Es ver las obras de Dios Y glorificar A Dios por ello Y otra Que esos signos Me ayuden a mí A hacer un camino De fidelidad a Él Porque eso es la verdadera fe La fe de Abraham La fe que es capaz De hacer Todo cuanto Dios Te pida Y esa fe Es la fe de fidelidad Es la fe De la cual Abraham Es nuestro padre Y es la fe Que Dios espera De nosotros Aquel Que confía Aquel Que como dice La carta de los hebreos De Abraham Él sabía Que podía levantarlo De los muertos Si era necesario Por eso confió Él intentó matar a su hijo Porque Dios se lo pidió Porque él sabía Confiaba De que él tenía poder Incluso para levantarlo De los muertos Si era necesario Así lo dice La carta de los hebreos Cuando habla de Abraham Él confió Él sabe lo que hace Es como decimos En buen dominicano Dios no es loco Entonces El que sabe hacer así De verdad Es alguien que Independientemente De lo turbio O de lo poco Que claro Que se pueda ver Uno dice Vámonos Vámonos con Dios Vámonos Porque así es Eso quiere decir Que por ahí es el camino Y si falla Y si falla no Porque eso es lo que Ha pedido Dios Eso es lo que entiendo Que me está pidiendo Dios Y esa es la fe Que pone su confianza En Dios Y esa es la fe Que tenemos que decirle Señor Aumenta nuestra fe Aumenta nuestra confianza En ti No deje que cualquier Cosita Vieja ahí Nos ponga a nosotros A dudar No permita Que cualquier Perturbación Sea capaz De creer que Todo se ha acabado Cuanta gente De fe Oigo decir Así Todo se acabó Y entonces ¿Dónde quedaba esto? Los escándalos Que Israel Tenía constantemente Cuando las cosas Se volteaban Pero no Israel Solamente Los cristianos También Que muchas veces Nosotros Como hombres De poca fe Allí Gritamos Como becerros Y gritamos Y reclamamos A Dios Lo que Dios esperaba Que fuera un acto De auténtica confianza En Él Confiemos En el Señor Aumenta nuestra fe Él no es loco Pero Señor Estoy pasando demasiado Él nunca va a probarte Por encima De tus fuerzas Y Pablo Va dando Diferentes puntos Para poder confiar En Él Primero No nos prueba Por encima De nuestra fuerza Segundo Los sufrimientos De esta vida No son nada Comparados Con lo que Dios Tiene preparado O sea que La fe La esperanza Y la caridad Juntas Nos fortalecen En nuestra confianza En el Señor Sabemos muy bien Para donde vamos Y no deje No deje Que las perturbaciones Y los nubarrones De la vida Te permitan dudarlo Que el Señor Te está llevando adelante Como llevó A su pueblo A veces por un desierto En el que No se vea nada Más que arena Ni nubecita Nada No se vea nada La única nubecita Que se veía Era la columna De humo Que era el mismo Señor Que lo guiaba Y a veces Tenemos que agarrarnos De ese Dios Que no vemos Pero que en el que confiamos Y es el único Que nos va a permitir Que nuestra vida Pueda tener pleno propósito Y no nos Encaquetemos No nos Enganchemos En los valores En los antivalores De este mundo Que quieren simplemente Sustituirnos Hacernos creer Que somos Dioses Hacernos creer Que somos Dioses Y ese es el mismo pecado De siempre De ese principio Serán como Dioses Y hoy día Las pasarelas De los premios Hasta los premios Nobel A veces Y todas estas cosas Pueden ser pura vanidad Puro deseo De ser recordado Porque hasta el premio Nobel Saben que Nobel Alfred Nobel Inventó Fue primero Hizo un invento Inventó la dinamita Alfred Nobel Fue el que inventó La dinamita Y esa dinamita Se utilizó en la guerra La primera guerra mundial Y Entonces Hablaron Apareció en los periódicos El invento De Alfred Nobel Ganó la guerra Mató tanta gente Y él se avergonzó De eso Y él entonces Quiso hacer un premio Que fuera dedicado A la humanidad A lo mejor de la humanidad Para poder ser recordado De otra manera Y ya nadie se acuerda Que Alfred Nobel Fue el inventor De la dinamita Y ahora se acuerdan Que es el inventor De los premios De la paz Pero a veces Es el deseo De recordar Que importa Que me recuerden A mí Como el que inventó Un premio O el que inventó La dinamita Ojalá Que a ti y a mí Nos recuerden siempre Como hombres y mujeres Que pusieron Toda su confianza En Dios Y Dios A través de ellos Hizo grandes maravillas Y cosas Por eso recordamos a Abraham Y no tuvo que inventar Ningún premio Simplemente Confió en el Señor Y hoy día Todavía La humanidad Lo recuerda Con agrado Con gozo Y lo admira Como hombre De la cual Tiene una fe Que todos nosotros Quisiéramos tener Por eso Para tenerla Al Señor mismo Y le aumenta Nuestra fe Permíteme ser fiel a Él Para que yo pueda ver Como siendo fiel a ti Puedo encontrar La plenitud Que no encuentro En aquello Que me está haciendo perderla Amén Nos ponemos de pie Y ahora Vamos a profesar esa fe Unidos a las grandes verdades Que nos permiten confiar En el Dios verdadero Y vivo Dios Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible e invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio y Pilar Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Ador de vida Que procede del Padre y el Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma oración gloria Y que habló por los hombres Pero la iglesia Que es una Santa, Católica y Apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Reunidos hermanos Para recordar los beneficios De nuestro Dios Vamos a pedir que inspire Nuestras oraciones Para que merezcan ser atendidas Por la iglesia Para que, fiel a su Maestro Aparezca ante el mundo Como sal de la tierra Y luz que alumbra en las tinieblas Roguemos al Señor Te rogamos, oye Por la paz del mundo Para que se alejen de los pueblos El hambre, las calamidades Y las guerras Roguemos al Señor Te rogamos, oye Por todos los hombres del mundo Que padecen hambre o enfermedad Por los emigrantes Los desterrados Por los privados de libertad Y todos los que sufren Roguemos al Señor Te rogamos, oye Por nosotros mismos Para que nuestra vida Se vaya transformando En testimonio transparente Del amor de Dios Roguemos al Señor Te rogamos, oye Pidamos al Señor Por todos los aquí presentes Y por los televidentes Para que nos aumentes A todos la fe Y la capacidad De ser fieles A todo cuanto de nosotros Esperas Roguemos al Señor Te rogamos, oye Señor, que te sean gratos Los deseos de tu iglesia Que suplica Para que tu misericordia Nos conceda Lo que nosotros No podemos esperar Por nuestros méritos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden sentarse Esto que te doy Es vino y pan, Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Oren mis hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mi de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Amén Recibe Señor La hablación Que tú has instituido Y por estos santos misterios Que celebramos Para darte gracias Santifica a los que Tú mismo has redimido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con nosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues aunque no necesitas Nuestra alabanza Ni nuestras bendiciones Te enriquecen Tú inspiras Y haces tuya Nuestra acción de gracias Para que nos sirva De salvación Por Cristo El Señor nuestro A quien alaban Los ángeles Decir los arcángeles Proclamando sin cesar Santo Santo, santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Dios del universo Lleno Dios del universo Dios del universo En nombre del Señor, santo es el Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó el pan Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y coméd todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Mis hermanos y hermanas, Jesús está aquí, el Señor Aquel en quien hemos puesto toda nuestra confianza Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles y los mártires Todos los santos Por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor, el Papa Francisco A nuestro exobispo Francisco Al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia en el domingo Díen que Cristo ha vencido la muerte Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Ya cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Juntos nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Tenga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa Y definitiva venida De nuestro Salvador Jesucristo Tú eres el reino Y 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 tú eres el reino Señor Jesús Que has dicho a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No miren nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceda a esta tu iglesia La paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén Mis hermanos y hermanas Que la paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Y con su Espíritu Dense fraternalmente la paz La paz y el amor Son un don de Jesús La paz y el amor Son un don de Jesús Recibe en tu corazón El regalo del Señor Recibe en tu corazón El regalo del Señor La paz y el amor Son un don de Jesús La paz y el amor Son un don de Jesús Recibe en tu corazón El regalo del Señor Recibe en tu corazón El regalo del Señor Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Mis hermanos y hermanas, he aquí el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado al mundo Dichosos son nosotros los que somos invitados a participar de esta mesa Señor, Dios nos bendiga y nos bendiga Que nos bendiga y nos bendiga Amén Cuervo Amén Cuervo Amén Ante ti Señor Mi alma levantaré Ante ti Señor Mi alma levantaré Oh mi Dios Confío en ti, confío en ti Yo te alabo Señor, yo te adoro Señor Oh mi Dios Yo te alabo Señor, yo te adoro Señor Oh mi Dios Líbrame Señor De todo peligro Líbrame Señor De todo peligro Oh mi Dios Confío en ti, confío en ti Yo te alabo Señor, yo te adoro Señor Oh mi Dios Yo te alabo Señor, yo te adoro Señor Oh mi Dios Ante ti Señor Mi alma levantaré Ante ti Señor Mi alma levantaré Mi alma levantaré Oh mi Dios Confío en ti, confío en ti Yo te alabo Señor, yo te adoro Señor Oh mi Dios Creyendo Creyendo Nos bautizaron Y recibimos el gran regalo de lo alto Nacimos de nuevo Señor Señor Ayúdanos a mantener cultivando esa fe Como Pablo se lo pidió a Timoteo Ayúdanos a revivar el don de la fe constantemente Día tras día Ayúdanos Señor Aumentanos la fe Aumenta nuestra capacidad de servirte De confiar en ti Señor Tú conoces nuestros problemas Tú conoces por las dificultades por las que atravesamos Señor Pero tú esperas de nosotros Que nuestra fe nos permita caminar sobre las aguas Que nuestra fe nos permita confiar contra toda esperanza Y tú esperas que nuestra fe sea capaz De tenernos siempre con la mirada puesta en ti Gracias Señor Porque en ti creemos, en ti confiamos En ti nos movemos y existimos Y en ti esperamos participar de la vida eterna Gracias por tu amor, por tu fidelidad Danos de tu fidelidad hacia ti Amén Confío en ti Yo te alabo Señor Yo te adoro Señor Oh mi Dios Yo te alabo Señor Yo te adoro Señor Oh mi Dios Oremos Concedenos Señor Todo poderoso Que de tal manera saciamos nuestra hambre Y nuestra sed En estos sacramentos Que nos transformemos en lo que hemos recibido Por Jesucristo nuestro Señor Amén Gracias por la presencia de todos aquí Gracias por los hermanos televidentes Que se han unido a nosotros en este domingo Día del Señor Para alimentar y reavivar el don de la fe Que el Señor nos permite vivirla día tras día Y dar testimonio de ella en la iglesia y el mundo El Señor esté con ustedes Y con nosotros Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Gracias a Dios Iglesia soy Y tú también En el bautismo Renacemos a una vida Sin culpa Y confirmar Hoy nuestra fe Lo proclamamos Compartiendo el mismo pan No vayas triste en soledad Ven con nosotros Y verás a los hermanos Caminando en el amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!